Un saludo para los amantes de la buena música popular cubana, por aquí Ignacio de Reservantes, El Chispa, invitándolos al Festival de la Salsa 2023, que se celebrará en el Club 500 Antiguo Echeverría del 22 al 26 de febrero. Nosotros, nosotros vamos a estar el viernes 24 a partir de las 7 de la noche que comienza el espectáculo, así que ahí los esperamos. Gracias.